A ver que dice mi madre Para disparar a la vispera Para disparar a la vispera Me dijo la vispera Te quitaste el sombrero Le dijiste a tu hermano Dispara, 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 dispara No le dices a la vispera Le dices a la vispera Corriste con el desespero Rúbo, rúbo, pa' el dinero Oye Chichón, 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 chichón Para disparar Sonando lindas Para disparar Que pantalazo Para disparar Africana son Para disparar Me dijo la gorra Para disparar No piensen más Para disparar Nada en sombrero Para disparar Africana son Para disparar Y bendiga Para disparar Para disparar Para disparar A la vispera Me dijo la vispera Te quitaste el sombrero Le dijiste a tu hermano Dispara, 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 dispara No le dices a la vispera Le dices a la vispera Corriste con el desespero Corriste con el desespero Rúbo, rúbo, pa' el vivero Chichón, 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 chichón Para disparar Soy bandolitas Para disparar Para disparar No le dices a los ojos ¡Oh sí 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 sí! Si chichón, si chichón, si no sé sí sí yo Migento opresencia ¡Para disparar!